Así se ve Quibdó en las noches decembrinas, todo un espectáculo de luces en el centro de la ciudad. Se encuentran a disposición de propios y visitantes un despliegue que la Administración Municipal entrega a los quibdoseños con el fin de que en esta Navidad hayan atractivos y en armonía se pueda disfrutar de las diferentes tradiciones. Mirando y observando el alumbrado que está tan bonito, el alador de la Administración Municipal. ¿Y por cierto, que considera que la gente pueda llegar a disfrutar de ello? No, invitando a todos los quibdoseños a que vengan al malecón y también que haya más seguridad la policía porque últimamente encontramos en el malecón que muchas personas están consumiendo sustancias lucilógenas y libre de eso también se presta para que personas, marechores, vengan a aburtarle a la gente su pertenencia pero mucha gente lo invita más que vengan al malecón pero también invitamos a las autoridades que hagan acompañamiento porque el último incidente que se han presentado en Quibdolante le da miedo salir a las calles. CNC Noticias se dio a la tarea de recorrer el 7 de diciembre la ciudad y se vio que en los hogares aún son encendidas las velitas como uno de los actos más representativos de estas épocas. Naturalmente acostumbramos a encenderla el día siguiente desafortunadamente en algunas ciudades o en algunos pueblos tienen costumbres diferentes y normalmente lo hacemos el 8. ¿Pero si tiene un significado grande para usted? Bueno, significado como tal no, simplemente que es tradición y como tradición es bueno uno hacer esas cosas. Es que estamos siguiendo la tradición religiosa en las cuales en los 7 de diciembre siempre se acostumbra, es el día de las velitas, es un día muy grande donde los niños, los padres, toda la familia acostumbra a rendirle tributo a esta efectividad religiosa a la Virgen. ¿Y de paso aquí lo vemos un poco disfrutando? Ah no, sí, es que estamos, es que hoy es puente, estamos en el puente de las velitas, entonces mañana no hay trabajo y entonces hoy es día de esparcimiento y de diversión. Para disfrutar de estas fiestas no hay edad, sexo, raza o religión, el mundo entero repite los diferentes actos que anteceden el nacimiento del niño Dios. 7 u 8 de diciembre, una cantidad muy representativa en el Chocó enciende velitas y con mucha fe piden sus deseos.